El profesor me ha dicho que a lo mejor repito loco ¿Qué? ¡Ay no! Es la niña Que me va con esta Mujer de niña En el pasé Y que me ha quedado Sin la piel de niña ¡Ee! ¡Ee! Que se acabe ya este chullo Porque la verdad que estáis haciendo un completo desastre Y los dos de los menos mecarios con lo bien que hay que venimos a echar ¡Olé! 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 Que nos ha echar para afuera ¡Olé! 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 A ver, Ori, ¿por qué me has dejado aquí? ¡Seguimos con la rumba! ¡Eeeh! A ver, no, 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 no Básicamente también por eso, aparte de que Bueno, te voy a confesar que estoy sacando muy malas notas Y por eso he echado alta ¿Cómo malas notas? Si siempre me dices que has sacado un 9, 9 y medio, que estás estudiando todo el día no entiendo a lo mejor esa era mentira pero bueno hoy tengo una reunión con la profesora y la tengo por ordenador y la reunión a ver ven a ver el caso es que algo que haces podando mis cosas no se estaba aquí intentando que no me toque a mucho la caseta dijo calvo deja de podar mis malditos rosales no no voy a podar por qué no quiero saltar pero que me da igual que sea rosales es el mejor árbol porque suelta unas frutas que flipas todo niño sueño con tener este árbol en casa mira no miréis voy a sacar una cosa del árbol es un árbol que suelta petardos como que suelta petardos calvo como un árbol va a soltar petardos es su fruta míralo si ya salió de ahí estaba ahí estaba ahí eso es un chupa chups aguántala así con la mano vale si tú la coges así con la mano hola qué guapo no tiene una cosa verde no se mete en el ojo no es broma es broma es broma es broma a ver calvo qué quieres hacer con esto mira tú aguanta aguanta así aguanta fuerte a ver que sea lo que vas a hacer no no tú ponle el brazo así cierra los no enseña enseña primero enseña como dice mi abuelo primero hay que ver las cosas porque no me fío de los calvos como tú porque no hay que fiarse de los calvos no hay que fiarse porque no tenéis las ideas claras hombre no más claras que yo no las tiene nadie seguro algo a ver no me fío de los calvos vale vale me lo dijo mi padre pues va cierra solo los ojos y ya no a ver enséñame toma vale vale intercambio uy no me gusta el intercambio no me gusta nada mal intercambio hacemos intercambio pues es que quiero que me ayudes no sé en qué pero que me ayudes pero a ver tú qué quieres que yo se lo explique a harta para que no se enfade tanto no eres tonto no se lo quieres decir no becario no ni de broma yo a harta se lo cuento todo hombre a ver calvo esta cosa se mete justamente aquí vale así para arriba no me va no me va a llegar a la boca no no seguramente los vecinos de la fachada pues seguramente nos denuncian así que yo creo que vamos a ponerlo justamente para el otro lado no y ahí yo creo que está perfecto corre calvo corre calvo corre calvo VIVOR SPIRE QUE ME GANASA oígalo que se la ha ido esta castaña que no yo ahorita se lo tengo que contar si no problema es que lo tengo yo no 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 me cae por favor no 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 me cae por favor no 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 me cae por favor no 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 es que es que se va a enfadar y me va a reñir y me va a echar de casa pero como no se va a enfadar contigo si estas a punto de suspender el curso no 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 estas a punto de suspender el curso como no no se va a enfadar harta como no se va a enfadar harta por eso no hay que decirse no me cae y como lo haras pues tu me vas a ayudar tu a hacer trampas o algo bueno calvo realmente iba a decir a la maximo squad creo y estoy sospechando de que ari puede repetir curso y me esta ocultando algo eso es muy bestia repetir curso es dificil eh la verdad es que a ari si que es verdad que tiene bastantes pero que bastantes problemas con los estudios pero nunca yo en la vida he notado que coño que suspenda demasiado tampoco me ha llamado ninguna profesora martina y sartzi tampoco me han dicho que que ari vaya fatal sabes entonces no he tenido muchos indicios pero ahora que se ha roto la pierna se esta comportando muy raramente ari 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 que vamos a hacer que que vamos a hacer que las muletas no te van a salvar de eso no te van a salvar tenemos un problema que no me digas que las muletas no me van a salvar no me digas becario que me van a ayudar las muletas si estoy odiando ahora mismo llevarlas y no se como ni he aprendido a usar esto tío vale 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 vamos a calmarnos vamos a calmarnos y ya esta hoy la reunión para que es porque te echan porque repites o para ver que pasa yo que se me ha dicho una reunión porque claro está haciendo ayer hizo una clase online y se comportaba súper mega ultra rara como si estuviera pasando algo cero ganas de absolutamente nada pero la vez que no hace nada que no si es como que la desanimada tú crees está desanimada y es que la clase como que va a un nivel y ari como que va un poco atrás porque claro faltan muchas clases también porque yo que sea unas veces nos hemos ido de viaje otra no sé que no sé cuánto entonces claro ahí está ahí está mi miedo de que ari repita curso por lo cual yo máximos 4 necesito llegar hasta el fondo de este asunto y saber si ari va a repetir curso o no voy a intentar ser lo más sigilesa posible yo ahora voy a llamar a alta tú te vas a esconder ahí y entonces le vas a tirar las bolas que hay en esa caja va a cabrear más que va se va a divertir con los colores vale 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 si tú le dices hombre eres su hija más idea que yo tienes de como es harta ahí tenemos aquí que se ve que está robándonos las maderas incluso ha cogido un maldito cabrón para quitarnos absolutamente todas las maderas y yo no permito que nadie no te rompe las malditas maderas ¿qué te pasa? no te rompe las maderas eh no me rompes 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 maderas eh no te rompiendo nada el caso es que guille vas a tener que entrar a la misma habitación donde está tanto ari tanto becario y le vas a preguntar ari que tal está yendo con los exámenes con las notas etc 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 porque básicamente ya sabes que ari últimamente está como está rarita está rara y aparte ari que siempre ha sido de sacar buenas notas ahora yo creo que por lo cual si eres dos opciones o limpiar esto mi amigo no hacerme caso y preguntar absolutamente todo en la habitación de Emin sobre las notas de ari a becario y ari no hacerte caso a ti y preguntar por notas a ari y a becario bien hombre bien que esto lo limpia el calvo que es un guarro 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 bueno no me escuchen así que voy a esperar a que venga que seguro que me ha escuchado o algo bueno a ver no me ha tardado mucho porque después tenía que mirar no se que de su video así que no me ha tardado mucho venga hombre por favor a ver a ver hola guille uy que hace becario no ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí becario como sabía que iba a hacer algo estos dos le acaban de tirar un montonazo y le hemos sentido a la cabeza que hace que quería hablar con ari yo quería hablar con ari no contigo que hace me toca hasta que si era ari no contigo que hace me toca hasta que si era ari que hace de aquí no ya haces tu que tenía que hablar con ari que te vayas que te vayas nem hey no es suscríos al que notificios que es totalmente gratis veis este botón rojo pues wandering estoy pasando un frío que flipa vamos a por esos 3,4 millones de suscriptores subiendo a absolutamente Vlog diario todos los días a las 8.40 sin fallar sin fallar, sin fallar y acordaros que si llegáis a las 8.40 dejáis vuestro pedazo de like y comentáis ahí abajo, os voy a dar un pedazo de corazón, así que activaros la alarma a las 8.40 todos los días tirale, te callo, o te vas o te callas nos da facilidad sorpresa no, 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 no hay más dejadme empaljar, quiero hablar con Ari pues queríamos hablar con Ari, estará contigo siempre estás en medio vengo a hablar con Ari por disculpas siempre, siempre Ari, vamos para ya para ya para ya, todo quería dar las gracias también porque harta y la invasión máxima, seguimos siendo top número 1 en Amazon España impresionante, muchísimas, espero que muchísimas gracias por absolutamente todo el recibimiento de este pedazo de libro que está a todo color, os está encantando, así que lo podéis conseguir en la segunda línea de la descripción y por cierto hartamoda.com también está súper meja ultra activa, la primera línea de descripción yo ya he hecho tiempo, así que vamos a entrar y vamos a descubrir si Ari va a repetir curso o no si, vete, va vete, anda, vete yo soy pionero ¿por qué me tenéis esto, Ari? vengo a hablar contigo, Ari, ya vengo a hablar contigo, Ari, siéntate aquí ¿cómo estás? primero de todo, ¿cómo estás del pie? bueno, me duele un poco, pero a ver, Ari, vengo a hablar contigo vengo a hacer de papá malo ¿cómo te vas las notas? sí, voy a hacer ahora dentro de poco Ari, la verdad Ari, escúchame Ari, o me lo cuentas tú o llamo a tu profesor y le digo antes que te estoy yendo como el culo no, pero yo estoy todo en arriba mira, mira, mira lo que han hecho mira lo que han hecho ¿qué has hecho tú? ¿qué has hecho aquí? está todo grabado, yo venía a hablar con Ari a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver ¿encerió que he hecho esto? vamos a –¿vamosna everywhere –que no voy a hacer yo? vaca porCo la palabra de mí no puedo hacer que estén con una estatua peruana que me defenderá de todos los males vieron peruanos vieron peruanos tú existente me rindo, me rindo A ver, chicos, por favor, sublevaros a la estructura peruana. ¡Adiós, Agustino! ¿Por qué tiene una pagatina de México en el culo? A ver... ¡Es una estructura mexicana! ¡Es una mexicana! Ahora, nos da a salir fuera. Bueno, si yo venía a hablar con Ani, ¿verdad que me han liado? Sí, venís a hablar con Ani y fijaros la locura que os habéis hecho aquí. ¿Qué es? No, he sido yo. A ver, becario. Tú también, pofá. Yo también. Y tú, Ani, para adentro. ¿Qué es lo que quieres? Tú, para adentro, para adentro. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira! ¡Para afuera ya, hombre! ¡Tira! Estos tíos... Estos tíos están locos de la cabeza. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, nada. Que Guille es muy malo y ha tirado las bolas. Joder, macho. Me cago en la leche. ¡Señera Augustus! Chicos, estoy muy preocupado porque Ari me ha confesado que está sacando tan malas notas que igual repite. Arta no sabe nada de esto y he prometido guardarle el secreto a Ari. ¡Sí! Me está diciendo que aquí hay una persona que me tiene que contar algo. Y esta persona creo que eres tú. Ay, Miguel. Eh... ¿Me tienes que contar algo, no, Ari? No. ¿Cómo te están yendo las notas, Ari? Tú no le puedes mentir altito a Augustus. Me veo muy bien. Porque, no sé, yo a Sergi, a Martina lo veo como que estudiando un montón, un montón, un montón y me dicen, pues bueno, que es bastante complicado. Ahí la verdad es que entra mi duda. Ahora están hablando Arta y Ari allí atrás y espero, por mi bien, que Ari no se vaya de la lengua porque si no me pueden echar hasta de casa. Mira, sí, de hecho ahora tengo un examen online. ¡Ah! ¿Tienes un examen online ahora? ¡Hostias! ¿Y has repasado? Sí. ¿Has pedido las cosas? ¿Te lo sabes bien? Sí. ¿Para aprobarla? ¿Sabes que no me gustaría que suspendas? Sí. Menos de todo. Mira, de hecho voy a ponerme ya en el PC a ver si a... Sí, ¿ves? ¿Ves? Te pongo la contraseña. Pero si me puedes dejar sola. Sí, sí, yo te dejo sola, pero chill, tranqui, ¿vale? Sí. Tú siéntate y espero que te vaya muy bien, ¿vale, Ari? Sí. Genial, nada. Adiós. Chaito. Chao, chao. Chao. Jopé, 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 jopé. Espero que un becario no le diga nada a Arta porque si no la he peleado bastante parda diciéndole eso a becario. No os habréis fijado, pero le he robado el móvil a Ari. Y la verdad es que sí que es bastante preocupante que su última búsqueda es... ¿Rusia está en España? ¡Ari, no! ¡Está Rusia en España! Yo lo he dicho a él porque sé que seguramente no lo diga. Pero es que viendo cómo es becario y cómo se ha comportado ahora me espero cualquier cosa. Así que espero que no pase nada. Ari, yo tengo una preguntita. ¿Rusia está dentro de España? Que si Rusia está dentro de España. Sí, ¿Rusia está dentro de España? Bueno, pues creo que... Bueno, pues ya me voy, eh. Menos mal que creo que becario no lo va a decir, pero es que si lo... ¿Qué pasa a ti? ¿Por qué me pregunta ahora eso? Seguro que es que sí. Creo. Bueno, no, no, no pasa nada. ¿Y si sabe algo? Becario, 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 becario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, no, yo no miento. A ver, sujeta a mi antena parabólica. ¡Eh! ¡Qué cosa más chula! A ver, sujetalo aquí. A ver, sujetalo aquí. A ver, sujetalo aquí. Es muy chulo, eh. A ver. Es mi muñeco preferido. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¡No! ¡Me encanta, Guffi! ¡Me encanta, Guffi! ¡Me encanta, Guffi, no! ¡Me encanta, Guffi, no! ¡Pues, Guffi! ¡Me ha estado a mi antena parabólica, becario! Ahora voy a tener la reunión con la tutora y no sé por qué estoy tan motivada así. Espero que no me pille, por favor, porque como me pille, la he liado basto. La he liado muy parda. Y bueno, y voy a acabar en ruinas. Básicamente, casi ya lo estoy. Ruinas hablando de que a lo mejor suspendo. Seguramente suspendo. ¿Y cómo que Martina está estudiando? Bueno, claro, eso es tan tonta que necesite estudiar el triple que yo. Aunque seguramente yo suspenda, pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! Es lo que hay. A ver, no me voy a matar a estudiar para luego sacar un cero porque me he puesto nerviosa. Porque yo en los exámenes me pongo muy nerviosa. Espero que no me pille en días más. Y si tú no me vas a decir absolutamente toda la verdad, pues a lo mejor Guffi se irá con la antena parabólica al espacio. ¿Tú quieres que Guffi se vaya al espacio con mi antena parabólica? ¡No, no quiero! Así que, ven, Gabriel, tienes dos opciones. Ahora mismo, me cuentan las cosas o tu Guffi acaba en la extratosfera con un par de extraterrestres. Con un par de extraterrestres. ¿Pero qué quieres que te cuente? ¿Qué, qué, qué? Yo tengo que te cuente, Gabriel. Oye, oye, señor, hacerle con leche. Mi padre me ha llamado, ¡está enfadada! Casi me pongo a llorar por ver una pena. ¡Corre! 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 ¡No, palomol en caca va a la piscina! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Becario, cuidado! ¡Becario, cuidado! ¡Babe! ¡Becario, cuidado! ¡Tira! Alguien me ha tirado. ¡Hostias! 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 Bueno, pues becario. Goofy ha terminado con Bueno, solamente se le ha llevado un poco el gorro, ¿eh? ¡No! Tampoco le haya pasado mucho, Becario ¡Dame a Goofy! ¡Dámelo! ¡No! Becario, tienes dos opciones Me cuentas absolutamente todo ¡Dame a Goofy! Me cuentas absolutamente todo Goofy acabará ahí en el foso No, no, no Yo te cuento lo que quieras, pero Goofy no, por favor Entonces, Becario, dime ¿Qué es lo que está pasando? Lo normal, Ari está a punto de suspender Hoy tiene una reunión con el tutón ¡Dame a Goofy, por favor! Te lo he dicho ¿Cómo que está a punto de suspender? Está a punto de suspender el curso entero Porque está sacando malas notas ¿Cómo, cómo, cómo? Porque te dice que estudies y queda jugando a ordenador ¿Qué? ¿Y cuándo es la reunión? Esta misma tarde ¿Qué? ¿Y Ari no me ha dicho nada? Que no sé qué quiere hacer, pero dame a Goofy Maximus 4 Toma, Becario, toma Goofy Te mereces a Goofy La verdad es que Maximus 4 Vamos a ver lo que pasa con Ari Ya, de ella Ahora mismo se supone que Ari tiene un examen Pero en realidad tiene una reunión Por lo cual vamos a entrar y vamos a ver lo que pasa ¡Me caigo! Chicas, me caigo en paz ¿Carri, estás bien? No Me caigo en paz, madre Bueno, me caigo, se acaba de lesionar a la espalda Pero bueno, no me importa A ver, Ari, ¿en cita? ¿Me caigo, estás bien? Vale, perfecto, no nos importa ¿De qué es el examen? De matemáticas, sí, muy buen examen Bueno, ¿me puedes dejar sola ya? Bueno, te dejamos sola, ¿vale, Ari? Espero que te vaya bien el examen, espero que absolutamente todo lo tengas bien Porque como suspendas ya sabes que la verdad es que buenas cosas no vas a tener, ¿eh? Bueno, Ari, nos vamos, ¿vale? A ver, becario, venga, si te resbalas otra vez No, no, no me resbalas otra vez que me dejo el espinazo del todo, ya No pasa nada, becario La vida, la vida es dura igual que yo Si es verdad lo que dices, becario Si no, no te voy a comprar otra espalda, sino que te voy a reventar Esa sedazo de 54 malditas cosas espinacas que tienes tan feas y estúpidas dentro de tu cuerpo Las voy a... ¡Max, ¿qué haces con las pelas? ¿Qué haces, Max? ¿Vos estás comiendo la bola? Max, no te tomas las bolas, que las bolas no están para comérselas Bueno, el caso es que nosotros nos vamos a ir Cuando volvamos, vamos a ver qué es lo que le ha dicho el tutor A ver, ¿se va a repetir curso o no? Hola, buenas tardes ¿Habo por Nani? Sí Hola, Liana Mira, te decían ir en esta reunión Porque creo que teníamos que hablar de cómo te están viendo las notas Estar aquí, revisar los informes, las notas, las medias y demás Y antes estabas con un ocho y medio, que está muy bien Pero es que no has bajado el 3, ¿sabes? ¿Qué pasa? Tienes problemas en casa Mira, es que me rompí una pierna hace tiempo y seguro que me... Bueno, hace tiempo, ¿no? Hace unos días Y... ¿Sí? Y estaba en el hospital y no... No informamos al cole que estaba con una pierna rota y... Y... Seguramente me habré faltado algún examen Bueno, examen es, ¿no? Pero clases sí hay Pero igualmente, viene más atrás Que va a tomar repetir de curso, David ¿Cómo que repetir de curso? A ver, yo creo que es bastante claro, ¿no? Si me salgas 11 de medias, yo tampoco puedo hacer palabras Sí, 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 sí Mira, como veo que no es la actitud que deberías tener Voy a tener ahora mismo el ejemplo de tu madre ¿Cómo? No, no, no hace falta, ¿eh? Como se lo diga harta, de verdad La tengo parda La tengo parda La tengo parda Ay, Dios mío ¿Cómo se lo diga? ¡Puah! ¡Qué bien, me lo he faltado! ¡Ari! ¡Qué locura! ¡Ari, ¿qué pasa? Vale, antes de que te lo diga otra persona y te enfades mucho más El profesor me ha dicho que a lo mejor repito de curso ¿Qué? Bueno, yo me voy ¿Cómo? Te explico A ver, últimamente Mira, ven ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Últimamente estoy como descentrada de la clase Y como que... Como que no me entero de lo que me dicen ¿Por qué? Pues porque no, no sé ¿Por qué no? No es una respuesta No, no sé lo que me dicen Bueno, entonces, obviamente Pues de un 8 he bajado A un 3,5 ¿Pero no dijo que lo tuvimos a ver? ¿No dijo que lo tuvimos a ver? ¿Era de un 7,5? ¿A un 3,5? Estoy flipando Un 3,5 ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Y nada, que... Que eso, que estoy muy desconcentrada Ari, te digo muy en serio Esto no son tonterías Muy bien, Arda No lo sabía Que el curso es un tonterías Y para nada te lo estoy diciendo así No quiero que repitas curso Pues yo tampoco Te estoy diciendo esto porque sí Y encima estamos por el primer trimestre Me faltan dos Pues entonces Hay que ponerse las pilas a estudiar Pues si ya está El tutor te dice No, Ari Cuidado que vas a repetir Pues tío Cuidado, ¿sabes? Ahora me vienes aquí Simplemente te estoy diciendo Que Martina Está haciendo las cosas bien Mientras que tú No estás haciendo las cosas bien Por lo cual Lo único que te quiero decir Es que Simplemente Te tienes que poner las pilas Y sacar Me da igual Martina Me da igual Sergi Me da igual mi clase entera Absolutamente todo Porque no se está enterando de nada No, no me estoy enterando de nada Porque no quiero Porque te estoy hablando Y me estás interrumpiendo Empiezas a hablar yo Me escuchas Luego tú empiezas a hablar Me tiene que castigar Que no sé qué Tú no eres nadie Para decirle eso A mi padre Estás modo negativo No, no, no Siempre dices lo mismo Estás modo negativo Vámonos, vámonos 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 No queremos atacar las cosas Y queremos que agarrarlas ¿No? Venga No quieres arreglar las cosas Eres tú Tapa ¿Qué le pasa? Te hace falta un susto No puede ser que te hablas así tío Si está a punto de suspenderte La acaba de decir Y está chula hablándote ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene una complicada Pero igualmente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero bueno, Maximo Squad Vamos a dejar el vídeo justamente por aquí No sé lo que le pasa a Ari De verdad Tampoco entiendo muy bien Lo que me quiere decir Ahorita yo diría Que en comentarios nos pusieran Qué tipo de castigo Creen que merece Ari Yo también creo que Tiene que tener un castigo Así que nada Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Y espero que os haya encantado Este pedazo de vídeo Y hemos hecho un punto de la fe de cosas Espero que os haya gustado Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Como siempre digo Vamos a por esos 3,4 millones de descriptores Arta Moda La primera línea de descripción El libro de Arta Y la invasión máximo También en la descripción Y nada Yo he sido Arta Espero que os haya encantado Y Max Viene, mira Max Viene al máximo No Ahorita Entwicklung Tienes más Gino ElanterFE Anjos No 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 Tan objetos Viene, no Tienes más Y nada Gracias.